Quiero contarles que hoy estamos en la vereda El Delirio, vacunando COVID a mayores de 18 años con la vacuna AstraZeneca y menores de 12 a 17 con la vacuna Pfizer. También quiero contarles que estamos vacunando esquema regular, Sarambión y Rubeola. Para menores, queremos agradecerles por el acompañamiento de la comunidad. Tenemos dos comunidades indígenas que hacen presencia hoy y para nosotros es muy grato que estén aquí, comprometidos con el esquema de vacunación COVID. Como comunidad indígena, nosotros estamos haciendo vacunar a todas las de la comunidad, pues agradecimiento al alcalde, todo eso, pues lo que nos está haciendo vacunación es acá en la vereda El Delirio. La administración municipal, a través de la Secretaría de Salud, en articulación con el hospital local del municipio de Yotoco, el día de hoy nos encontramos atendiendo el llamado de la comunidad El Delirio en su intención de vacunarse contra el COVID-19. En este momento nos encontramos más de 100 personas en jornada de vacunación. Importante resaltar la participación de las comunidades indígenas del bosque y el delirio. Adicionalmente nos encontramos haciendo jornada de salud oral, que es para citación para menores de 5 a 14 años, jornada de vacunación esquema regular para niños de 1 a 11 años y vacunación COVID-19 para las personas de 12 años en adelante.